Amor, va conmigo aquel amanecer, de la vez primera, con tus flores anunciándome, de esta primavera, tu piel aromada, tus ojos azules, y entre besos sube todo el esplendor. Lo que te dejo siempre te recuerdo, amor, y bailas conmigo, este taquirari, tan tuyo y tan mío, despacito de a poquito siempre vuelves, como si el destino nos iluminara contra el olvido y el desamor. Nos iluminara contra el olvido y el desamor. Amor